Y bien como podemos observar a nuestras espaldas se encuentra ya la aglomeración de las personas quienes están a la espera de que el Vivebus pase por este lugar para ellos abordarlo o bien que están esperando lo que son las rutas alimentadoras. Vamos a conocer la opinión de ellos quienes ya se encuentran molestos por esta situación. Vamos a acercarnos, cuál es su opinión al respecto de este cambio de las rutas alimentadoras que ya inició formalmente el día de hoy lunes. Tenemos 35 minutos esperando aquí y no pasa camión de ninguna especie. Ese debería de haber planificado más el gobernador, el que se cree un genio y que venga él un mes a andar en el camión así como nosotros estar separados media hora a ver si es cierto que su plan está funcionando. ¿Ya conoció usted las rutas alimentadoras o no? No señor, no tenemos, tenemos un pleno desconcierto, no sabe nada, ni siquiera los camioneros están enterados de qué es lo que está pasando. ¿Cuál camión está esperando usted? Yo estoy esperando el Circunvalación 2 para pararme hasta el periférico de la juventud. ¿Y va hacia su trabajo ahorita? Sí señorita. ¿Tuvo que avisar que va a llegar tarde? Sí señorita, así es. ¿Algún mensaje final o algo que cuesta agregar? Pues que el señor gobernador haga conciencia de lo que está haciendo por favor y que lo planifiquen mejor. ¿Cuánto tiempo tiene esperando aquí el camión señor? Tenemos más de media hora. ¿Y no pasa? ¿Cuál camión está esperando? El Panamericana. Tenemos una hora, una hora. Y desde ayer anda la gente corriendo unos para un lado, otros para otro y pues unos hasta van a perder su trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene? Tenemos casi una hora esperando la colonia Panamericana, que no pasa. Pasó hace como cerca de una hora, no ha pasado. Vea toda la gente que estamos aquí. No es justo. El señor gobernador nos hizo el cambio de todo esto, que se suba los camiones en la hora pico para que vea lo que duramos en llegar a nuestro trabajo. Los patrones no entienden de que los camiones no pasan, nos descuentan el día y perdemos un día de salario. Aquí viene supuestamente donde va a pasar el Panamericana. Le digo, tenemos aquí hasta ahorita, hasta ahorita es donde va a pasar el Panamericana. Tenemos más de media hora, una hora tenemos esperando el camión y no ha pasado. Vea, viene lleno. Vea, no se paran. No se paran señora. Vea. Vea. Y bien, esta es una de las situaciones que se están viviendo en este paradero de la avenida Niños Héroes, en donde la gente ya no va a esperar otro camión. Este es el Circunvalación 2, a pesar de que están esperando otra ruta. Bien, ya la gente está decidiendo subirse a este camión, aunque no los vaya a llevar a su destino, pero mínimo que los acerque, porque como bien comentan, ahorita ya se les está haciendo tarde para acudir a sus trabajos. Estamos viendo cómo se están amontonando en lo que es la entrada de este camión, para alcanzar, alcanzar a abordarlo y llegar temprano, aunque ya, como bien comentan, van un poco retrasados a lo que es las escuelas, los trabajos. Estoy quejando sobre los camiones, las rutas se van por donde quieran, no trae ni siquiera un letrero, que digan por dónde vamos a pasar. Señor, esta es ruta alimentadora. Sí, señorita. Entonces, ¿y desde qué hora o cada cuándo está pasando usted? Por ejemplo, ahorita por el mantenimiento de la gente, me estoy tardando hasta 10 minutos más, pero cada 10 minutos tenemos que pasar. ¿Por cada 10 o...? Cada 10 minutos tenemos que pasar.